Biotecnología, micro y nanotecnología, genética y biología molecular, microbiología, tecnología química. Dentro de este edificio, esas palabras complejas son nuestro lenguaje diario desde hace 30 años. Y aquí las transformamos en otras palabras que son necesarias para la gente. Ciencia, investigación, bienestar, salud, vida, esperanza. Somos el CEPROCOR. Nacimos en el año 1992 con la misión de ser un centro científico tecnológico de vanguardia. Un espacio que capitalizara los conocimientos generados en nuestras universidades, para aplicarlos al sector socioproductivo de toda la región y el mundo. El CEPROCOR fue producto de la visión de unos pioneros, que sentaron las bases para que la provincia de Córdoba tenga un centro de excelencia, en donde se multiplique el talento y nazcan oportunidades de desarrollo personal y profesional. Esta visión marcó el inicio de este centro científico y tecnológico, que inmediatamente se convertiría en un referente en el país. A 30 años de aquel inicio, con 12 científicos pioneros, al CEPROCOR lo conformamos hoy 146 personas, entre investigadores, tecnólogos, becarios y gestores tecnológicos. Disponemos de 17 laboratorios con equipamiento de vanguardia y permanentemente actualizados. Realizamos más de 100 transferencias de tecnología. 14 desarrollos hechos aquí fueron patentados en más de 35 países. Hay más de 60 proyectos en marcha, gestionados por la Unidad de Vinculación Tecnológica. Trabajamos con 500 clientes públicos y privados y realizamos anualmente un promedio de 50.000 ensayos analíticos. Somos CEPROCOR. Cumprimos 30 años de ciencia cordobesa. Estamos muy orgullosos. Cumprimos 30 años de ciencia cordobesa.